Aseguran que Gerard Piqué fue captado infragante y revisando las redes sociales de Shakira. Ya han pasado más de seis meses desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación. Pero luego del acuerdo que lograron por la tenencia de sus hijos, el exjugador del Barcelona parece que no ha podido olvidar del todo a la intérprete de Monotonía. Por lo menos así lo ha descubierto una persona que viajó en el mismo avión que Gerard Piqué. El fin de semana pasado, el defensa de la selección de España hizo un viaje de su ciudad natal a Praga, junto a Clara Chiamarty, y aunque la nueva flamante pareja ha dejado más que claro que su relación va en serio, parece que Gerard aún no puede sacar de su mente a la colombiana. Pese a su relación de noviazgo actual con la empresaria de 23 años, parece que Piqué no puede olvidar a Shakira, o por lo menos no deja de estar pendiente de sus movimientos a través de las redes sociales, según el periódico de Cantaluña. El medio recogió declaraciones de un testigo que presenció el actuar del exfutbolista. Yo iba en el asiento del lado del pasillo y Piqué estaba del otro lado y estaba viendo el Instagram de Shakira. Es gracioso, fue lo que comentó la fuente testigo que vio al ex Barcelona mirando el perfil de la red social de su expareja. Pero esta persona también mencionó que fue solo un momento, porque los aviones exigen dejar fuera de línea los teléfonos móviles. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.